y vean amigos les digo que aquí por el metro observatorio abundan las casas demolidas o abandonadas porque vean, o sea que hasta arriba está todo demolido y abandonado o sea aquí vamos a encontrar un buen de lugares abandonados y vamos a ver si alguno que otro podemos acceder o no sé bueno, nos vemos vamos a ver